En TMT Conversaciones, ahora vamos a charlar con Horacio Martínez, que es empresario CEO del grupo DATCO. Horacio, ¿cómo va? Un buen día, José. Muy bien. Gracias por la entrevista. Al contrario, gracias por aceptarlo. Horacio, ¿tiene Argentina una red de conectividad suficientemente robusta? Una pregunta, yo creo que sí. O sea, por lo menos la nuestra es robusta. Nunca hablo por los competidores. Lo que pasa es que el papel nuestro es de mayorista. Nosotros, si no tenemos una red de robusta, nos vamos del negocio, no existimos. O sea que es parte de tu funcionamiento. Y la red es la red físicamente hablando, la securización, todas las rutas que vos creas porque si se te corta un pelo de fibra. Y después un team técnico que esté dispuesto a salir a cualquier hora. Subirse, no sé, yo tengo algunas anécdotas de subirse un helicóptero para llevar combustible a un generador. Hacer cosas que en los años 70 hacía rubio de camel nada más. Ahora nuestros técnicos son de ese tipo, son todoterreno. Y sobre todo con las nevadas de la cordillera se demostró que el factor humano es tan importante como el técnico. O sea, vos hoy pones el equipo marca Huawei o el equipo marca, nosotros usamos Pateco, usas cualquier marca y más o menos la cantidad de ancho de banda es igual y la transmiten igual. Y si los equipos no se caen van a funcionar igual. Lo que no es igual es el servicio técnico. O sea, te pasa, cualquiera de nosotros hoy día se le cae la internet porque, no sé, una rata le comió un cable y vos de pronto te quedás aislado del mundo pensás seriamente en mudarte de casa hasta que vengan a repararte la internet y no existís. O sea, tu labor hoy en día sería quedarte como Robinson Crusoe y esperar. Entonces enseguida te vuelves loco. De hecho, varias personas solemos tener dos enlaces de internet con dos compañías separadas porque no puedes tomar ni el riesgo de que ocurra un accidente fortuito y quedarte en un edificio sin internet. Y todos trabajamos a las diez y media de una reunión, a las once otra, a las doce otra. Vivimos, creo que lo que estamos haciendo home office se ha vuelto un trabajo mucho más tirano que el otro. Porque si hablas con Chile tenés una hora de diferencia, pero si hablas con San Francisco tenés cuatro. Y si te llaman un tipo de España, estás para el otro lado. O sea, el mundo sin internet hoy es un mundo desgraciado, digamos. Entonces las redes tienen que funcionar. Y la verdad que las redes que tenemos en Argentina pensás que somos todos competidores y tenemos redes en paralelo. Entonces diría que... Horacio, y las redes que vos estás describiendo superaron el estrés de la pandemia. Sí. A ver, hubo un principio. Vos en general tenés todo duplicado. O sea, cuando nosotros llegamos a una ciudad, digamos a Córdoba, ponéle. Nosotros llegamos con tres redes, con tres fibras. Una que viene de Santiago de Chile, otra que viene de Rosario por una ruta y otra que viene de Rosario a través de Santa Fe. Entonces, vos decís la probabilidad que teniendo un sistema triplicado se caiga, es muy bajo, no es nula nunca. O sea, y a veces te ocurre. Pero diría que superás los SLA que te pierden el contrato. En todos los contratos tiene un SLA, que es un Service Level Agreement, que te permite, no sé, tres horas de corte en un año. Y además, tus mandantes, los que te contratan ancho de banda, se aseguran que vos no tengas un SPOF. Un SPOF es un Single Point of Failure. Por ejemplo, nosotros hicimos un enlace de Buenos Aires a las Tachas Comús, y vamos a las Toninas, y hay, no sé, tres kilómetros que vamos en paralelo con otro carrier. Y los clientes dicen, solucionámelo, no podés ir en paralelo con otro carrier. Cuando dos fibras cruzan un puente, se llega a caer el puente, se cae todo. Entonces, una cosa que es muy buscada en la industria, son que la gente vaya por caminos distintos, los separados, y que no se encuentren nunca. Y si hay cruces, por ejemplo, se cruzan dos rutas, lo miran como si fuera, viste, los guardaespaldas del presidente, que el presidente va a pasar por un puente. La verdad que hay mucho esfuerzo en que vos tengas rutas disjuntas. Que fue una de las primeras cosas que empezamos a hacer nosotros, ¿no? Nos ayudamos un poco más, siempre elegíamos la ruta más larga, no la más eficiente, porque la más eficiente la usaban tres compañías, y al final se anulan entre ellos. Uno va a contratar tres fibras de tres compañías que van por el mismo lado. Horacio, uno de los desafíos, probablemente vos me dirás si compartís la idea, de la conectividad en Argentina, por ahí es la capilaridad, que no te afecta a Andatco siendo una empresa mayorista, pero sí a nivel del usuario. ¿Cómo se puede impulsar el desarrollo de esa capilaridad? O sea, que la fibra llegue al hogar en un país tan grande como la Argentina. A ver, en general hay lugares que, si vos dejás que el mercado lo dicte, hay lugares donde, nosotros en la Argentina, la Matanza tiene un millón setecientos mil habitantes, y la provincia de Chubut tiene quinientos mil. Pero además la Matanza está ubicada en una baldosa prácticamente, que me perdonen los matanceros, y la provincia de Chubut es la tercera superficie. Entonces, los costos tuyos tienen que ver con la superficie a cubrir, y los ingresos tuyos tienen que ver con la cantidad de habitantes. O sea, un millón setecientos mil personas que usan celular, van a pagar mucho más que, no sé, en un pueblo de Chubut, vos tenés seis mil personas, o a veces tres mil. Una vez estaba, como se llama, discutiendo con alguien en Chile, y hablábamos de una población que se llama Palena. Y me acuerdo que estabas en un edificio de Santiago, una torre, yo le digo, en esa torre hay más gente que en toda la provincia de Palena, en una sola torre. Entonces, vos tenés que tener algún tipo de política pública, o tenés que encontrar alguna vuelta comercial que te ayude a pagar. Por ejemplo, las líneas eléctricas necesitan, sí o sí, ser supervisadas. Entonces, vos te alías con una compañía eléctrica que necesita tirar fibra para su propia supervisión, y vos le das contenido y negociás los precios. Es un mundo de negociación. Una de las cosas que nosotros nos hicimos y nos orgullcemos es que decidimos centrar fibra por Brasil, Bernardo de Yrigoyen, y nos haríamos con las provincias. Y la verdad que es mucho más lógico, la distancia entre Bernardo de Yrigoyen y San Pablo es mucho menor que la distancia San Pablo-Las Toninas, Las Toninas-Buenos Aires, Buenos Aires-Posada-Posada-Bernardo de Yrigoyen. O sea, no tenés que ser un genio para esto. Entonces, nos salíamos con las provincias, y la idea nuestra era cruzar el país a la altura del trópico Capricornio, la llamamos la fibra de Capricornio, o la red de Capricornio. Y las provincias nos acompañaron. De hecho, hoy en día, nosotros, esa red tiene ya este tráfico de 100 gigas. O sea, la iluminamos con un lambda de 100. Y después agregas otro y otro. O sea que ya la demanda puede superar, pero habíamos llegado a un estadio que las provincias aliadas nuestras, que eran Misiones, Formosa y Chaco, ya habían conseguido lo suyo, y se necesitaba una visión política para seguir a Salta, Jujuy, y salir al Pacífico, que era la idea nuestra. Y la verdad que ahí necesitas, está siempre el gobernante luchando entre la visión a largo plazo y la visión a corto plazo. Y realmente, no quiero nombrar, pero uno de los gobernadores se puso en marcha y está impulsando el... Porque sabe que a su provincia le va a servir mucho tener mejor conexión que sus vecinos. Horacio, hablabas de gobernadores, de provincias, del rol del Estado y de las políticas públicas. ¿Hacen falta más regulaciones o menos regulaciones? ¿O regulaciones de algún tipo particular para que Argentina tenga una mejor conectividad? Que estos pasos que vos estás describiendo incluso vayan más rápido. Tenés que tener regulaciones lógicas y pocas. O sea, la verdad que cuando vos, no sé, entras en un colegio y el colegio te da un manual de 800 páginas para ser alumno, no lo vas a leer nunca y probablemente no lo cumplas hasta que un tipo que leyó el manual te agarre por alguna falla. O sea, lo que creo que hay que hacer es tener leyes justas, razonables y fáciles de revisar. Porque si vos sobrelegislás, lo único que haces es crear mucho jarasca. O sea, vos fijate que las potencias que crecen en China y en Japón no tienen abogados. Yo esta semana estaba por cerrar tres tratos. Eran tratos lógicos. Como yo digo siempre, el cliente quiere vender y yo quiero comprar o yo quiero vender. O sea, está todo arreglado hasta que se metieron los abogados de ellos y los abogados nuestros. Así que nosotros tenemos una abogada muy buena que entiende que tiene que hacer negocios, no tiene que formar trabas. Pero hay algunas cosas que realmente traban el desempeño regular. Y si bien hay gente que tiene mala fe, si tiene mala fe, no hay ley que lo pare. O sea, que sería muy sencillo y sobre todo sería lógico que trabajaran en tener menos leyes. O sea, en el Congreso, cuando se dicta una ley, te ponen un párrafo al final y esta deroga a cualquiera que se lo ponga. Porque no tienen tiempo físico de revisar toda la legislación anterior. Entonces, estamos sobre exigidos en leyes y como país generamos más abogados que ingenieros. Lo cual, yo siempre digo que cuando vos tenés un pleito, nosotros pleiteamos y traemos dos abogados, los abogados no traen dinero, van a sacar del nuestro. O sea, si te estás divorciando y te ponés de acuerdo con tu señora, el divorcio sale mucho más barato que si los dos ponen abogados y este. Entonces, hay que ser muy lógico y tener sentido común. Yo creo que cualquier ley que se oponga al sentido común debería ser derogada inmediatamente. Horacio, muchísimas gracias. Gracias, José. Y a tus órdenes. Hablábamos con Horacio Martínez, empresario, CEO del Grupo Datco. Hasta la próxima. Hasta la próxima.